Y en estos últimos tiempos hemos escuchado hablar mucho de este lenguaje inclusivo, ¿no? La popular E que han impuesto los adolescentes para manifestar la igualdad de género. Este lenguaje ha sido también utilizado en adultos, no solo en adolescentes. Así que vamos a salir a la calle a hablar con ellos, a hablar con gente que esté de acuerdo, con gente que no esté de acuerdo, también con profesionales, profesoras de semiótica, de lengua, que nos puedan dar su punto de vista. Porque si bien sabemos que el lenguaje es dinámico y va cambiando con el tiempo, este lenguaje inclusivo ha generado un revuelo en los últimos tiempos y queremos saber qué opinan al respecto. No, a mí como que no me gusta mucho, porque es él o la segunda decisión que tomen de su vida, siguen siendo él o la... Así que para mí creo que no, que no estoy de acuerdo. ¿Usted le dice algo por ahí a su hija, siendo chica, que por ahí no le influyan, digamos, respecto a este lenguaje inclusivo? No, 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 así de hablarle así directamente, no, pero ella, ella, mis otros dos hijos que tengo, ya también adolescentes, son temas que se tratan en familia y sí, ellos... A ver, a lo mejor alguno está de acuerdo, al otro no, pero son sus puntos de vista, también se respeta mucho eso. ¿Qué reacción le genera a usted por ahí cuando escucha en la tela a estas chicas hablar así, con este vocabulario nuevo? No, reacción no, sino me pongo yo de mi lado, que yo no lo haría, no... Como te digo, ¿me entiendes? Cada uno es dueño de... ¿Respeto? Sí, claro, de querer ser o no ser, o querer hacer o no hacer, ¿me entiendes? Yo no lo haría, yo no me dirigiría así. Para mí, como te dije, primero que empezó la nota, es él o la, para mí. ¿Y creería que se podría incorporar a este lenguaje en un futuro? Sí, creería que sí, los tendríamos que adaptar también, igual. Por ahí para los jóvenes es mucho más fácil, para nosotros un poco ya se nos complica, pero dentro de todo, sí, es para bien que se hagan las cosas. La verdad que a mí en eso no me altera nada, solamente lo que más me importa es que sea con respeto, que el artículo no varía, nada. ¿Cree que se ha faltado el respeto en estos últimos tiempos con este lenguaje? No por el lenguaje, sino por las manifestaciones de algunos jóvenes, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante. ¿Quiere usted que esto ayudaría respecto a la igualdad de género, lograría en ese objetivo? Sí, es profundo eso, ¿no? Porque la verdad que yo considero que no están todavía muy incluidos. Se dice de la inclusión, pero no se hacen realidad, ¿no es cierto? Y eso se ve en muchos ámbitos, así que... ¿Qué pasaría si la Real Academia Española, por ejemplo, lo tomara de acá un tiempo? ¿Los adultos también lo hablarían así? Sí, creo que nos costaría decirlo o usarlo, creo que sí que nos costaría a las personas adultas usar eso. ¿Y cree usted que por ahí a los más chicos les confunde este idioma? El hecho de cambiar de nuevo todos los verbos sustantivos. Y bueno, sí, un poco sí, me parece que sí. Por eso digo que es más profundo, más de lo que no sería tanto lo importante, cómo se dice, sino cómo se lo considera a la persona. Más de lo que se dice por la boca, ¿no? Porque por la boca se puede decir mucho y en las actitudes no se hace. Bueno, Flor, vos sos una de las jóvenes que utiliza este lenguaje inclusivo. Contame qué es lo que quieren generar con esto. Sí, creo que un poco la frase lo dice, que esto es del lenguaje inclusivo. Pero con esta cuarta ola, si se puede llamar así, los debates que surgieron también surgieron en cuanto a lo que es el lenguaje y este usar la letra O como genérico cuando en realidad está asociado a lo masculino. Entonces se entiende que un colectivo tan diverso como es el movimiento de mujeres, las sexualidades disidentes y demás, tenía que avanzar un poquito más en esta construcción del lenguaje, que es una construcción social, y sacar por ahí el la y el los y usar el les, por ejemplo, para cuando se habla de generalidad. Y romper un poco con esto de lo binario, de lo femenino, lo masculino, y darle un poco más de lugar a eso. Es un trabajo que cuesta mucho, cuesta incluirlo uno mismo, ¿no? En su lenguaje, decirles estudiantes, por ahí uno lo tiene que pensar, porque en lo automático de lo que uno habla, normalmente dice el estudiante o los estudiantes, y en realidad no estás hablando de mujeres y varones únicamente, o de género cis. ¿Sentís que eso sí puede llegar a generar esa igualdad de género? Bueno, el lenguaje no va a llegar a igualar a los géneros en general, es un punto más, es un granito de arena a una construcción y a una desconstrucción que es muy amplia, que es muy ardua, que se viene dando hace muchísimos años, y que le quedan muchísimos años por delante también, no solamente para romper con un montón de esquemas, sino también para incorporar esquemas nuevos, como lo puede ser el lenguaje inclusivo en este caso, pero sobre la práctica, sobre la charla, sobre el debate con el otro, con las otras, con les otros, uno lo va pudiendo pulir y lo va pudiendo incorporar en lo diario. ¿Te sentiste agredida por ahí por hombres o mujeres que no estén de acuerdo con el lenguaje inclusivo? No, yo creo y en esto me parece que un poco quienes estamos a favor del lenguaje inclusivo, sostenemos más o menos la misma idea, que es que por ahí no hay que darle entidad a quien no la tiene, respetar siempre las posiciones, nosotros hoy creemos que a decir, les estudiantes, como frase de ejemplo, abarca a un sector muchísimo más grande de lo que es, de un sector mucho más grande y más diverso de lo que es generalmente. ¿Y por qué crees que por ahí los hombres no le dan tanta importancia a este nuevo lenguaje inclusivo? Y porque el lenguaje viene siendo construido con la O, que es propio del masculino, a lo largo de años, entonces obviamente que se rompe un poco ahí o se pica un poco sobre el rol y el privilegio que tiene el hombre, que hasta en la generalidad se lo prioriza desde lo masculino, entonces por ahí sí es más el ataque, entre comillas, puede venir del lado de los varones, pero también tenemos varones que hablan en lenguaje inclusivo mucho más naturalmente que lo que podamos hablar de las mujeres, los colectivos disidentes, ni hablar. ¿Crees que han ganado bastante protagonismo las mujeres en estos últimos tiempos? Sí, sí, las mujeres, la comunidad LGTBIQ, la disidencia de género en general, como yo le decía recién, es una lucha que viene hace años, quizás este año, desde el primer año a menos en adelante, pero sobre todo este año, ha crecido de manera impresionante y tiene un foco en la juventud, que creo que es lo que hace que eso se vaya como cargando de energía nueva y se puedan plantear estas cosas en donde la mujer va ocupando otro rol. ¿Lora, esta tendencia crees que se propone por ahí desde el gobierno de Cristina Kirchner? No, yo creo que eso ha quedado un poco arraigado, yo no soy kirchnerista, a todo lo contrario, y durante mucho tiempo adopté y adopto el la y el los, para cuando hablaba de las generalidades, hoy opto por otro tipo de lenguaje mucho más inclusivo, a mi criterio, y un poco ha quedado como las argentinas y los argentinos, ha quedado referencial al gobierno de Cristina, pero me parece que es darle mucha entidad a un cambio que empezó quizás a través de su oratoria, pero me parece que es darle como un mérito demasiado grande, digamos, el lenguaje lo construimos la sociedad en su conjunto. Bueno, Anabela, como profesional de lengua y literatura, ya te habrás enterado del uso del lenguaje inclusivo, contanos qué opinas al respecto. Bueno, lo primero que me parece importante señalar es que desde la disciplina, desde el área de la lengua, uno no puede entender los cambios de la lengua como buenos o malos. Los cambios son parte de la lengua porque la lengua es un fenómeno social, y los cambios son, te diría, inevitables, no son buenos o malos, o no nos gustan o nos disgustan, sino que son parte de la lengua y la lengua cambia a lo largo del tiempo y hay muestras acabadas de esto a lo largo de la historia. La lengua ha estado cambiando siempre, lo que sucede es que como los cambios son tan lentos, uno percibe o tiene la sensación de que la lengua es algo estático, que permanece siempre igual. Pero a lo largo de la historia, los cambios, en el caso del castellano, pero en todas las lenguas, son múltiples y podríamos dar un montón de ejemplos. Por lo tanto, el hecho del lenguaje inclusivo es un cambio más en esa cantidad de cambios que a lo largo de la historia sufre la lengua, porque lo que cambia es la sociedad y se expresa a través del lenguaje, entonces si la sociedad cambia, el lenguaje muestra de alguna forma o manifiesta como síntoma ese cambio. Este lenguaje fue más que nada generado por adolescentes, ¿no? ¿Crees que por ahí los adultos también podrían sumarse a este lenguaje? Porque notamos también que no es tan fácil de hablarlo ni de escribirlo. Bueno, lo primero que hay para señalar en relación con el cambio es que los cambios siempre son producidos, son gestionados, son iniciados por los sectores más jóvenes. Esto también, digamos, es un fenómeno que se mantiene a lo largo de la historia. Por lo tanto, el hecho de que en este caso sean los adolescentes, no es un dato a señalar o a contemplar como diferente o como extraño, sino que es más de lo mismo. Cada vez que se produce un cambio, quienes generan los cambios en la lengua son los grupos etarios más jóvenes. En el caso del lenguaje inclusivo, digamos, a ver, no es que se puedan sumar los adultos a esto, sino que quizás cuando forme parte, si es que permaneciese el cambio, por lo tanto ya deja de serlo y forma parte del sistema de la lengua, posiblemente sería incorporado por todos los hablantes. De todos modos, como el cambio en el caso del lenguaje inclusivo, gramaticalmente, digamos, para no entrar en detalles tanto complejos, sucede en todas las categorías, en sustantivos, en verbos, en pronombres. Mi opinión personal respecto de esto es que veo difícil que se incorpore como cambio y que se vuelva parte del sistema. Un ejemplo pequeño de esto es, por ejemplo, la palabra nene y nena. Si el lenguaje inclusivo tiene como rasgo fundamental cambiar, tanto para el femenino como para el masculino, la A, digamos, o la O por la E, que es lo que nos sucedería, por ejemplo, con nene, como esto y un montón de cosas. Por eso me parece que, por ciertos rasgos de este tipo de cambio, que es el lenguaje inclusivo, sería complejo sostenerlo en todas las categorías gramaticales, como el sustantivo, el adjetivo, el adverbio o el pronombre. Ellos lo que quieren manifestar por ahí es la igualdad de género, ¿no? Desde el ámbito escolar, ¿se habla de este tema hoy en día? Se habla del lenguaje inclusivo, ¿sí? Se lo pone en cuestión. Yo, concretamente, desde el aula en el nivel medio, que también doy clases ahí, hablamos de qué es lo que sucede con el lenguaje inclusivo y ponemos en discusión desde la perspectiva de la lengua, que es más o menos lo que te he estado compartiendo, de qué se trata el lenguaje inclusivo y si esto, que me parece que es la cuestión o una de las cuestiones centrales, si esto impactaría o modificaría la percepción que tenemos o las representaciones sociales que tenemos respecto de género. Me parece que ese es como un nudo central. Si el cambio en la forma de denominación o en el lenguaje impacta en lo que realmente queremos que impacte, que es la manera en la que miramos al otro y entendemos el género.